Karen, Nina, te mando un abrazo. Yo sé que estás un poco triste por tu Colombia. Más adelante vamos a hablar de toda la Copa América. Quédense con nosotros porque tenemos demasiada información. Así es que hay que empezar con lo más importante, mi querida Nina. Pues así es el fútbol. A veces se gana, a veces se pierde. Pero, pues bueno, antes de hablar de la Euro y de la Copa América, ya por fin la selección mexicana dio a conocer la convocatoria de los jugadores que irán a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Empezamos a revisarla en los porteros. Pues está en Sebastián. Y ahora sí hay que entrar de lleno a la actividad de la Euro, que ya conocimos al primer finalista de esta justa continental. Italia estará una final. Te animas a tirarlo de esta manera. Y pues bueno, ya Italia está en la final de la Euro. Ahora hablemos de Argentina y Colombia, pero aquí en el continente americano. Llama muchísimo la atención, pero ya ojalá que por fin se le dé a Leo Messi y que la tercera sea la vencida después de perder esas dos finales en el 2015 y 2016 contra Chile. Hasta aquí la primera tanda de los deportes. Regreso con ustedes. Fueron todos los sacrificios económicos y pues también personales que tuvo que hacer la familia de Checo Pérez para apoyarlo en esta carrera de llegar a la Fórmula 1. Y el papá de Checo Pérez nos da la primicia de que se está intentando traer otro gran premio de México a territorio de Cancún. Imagínense, sería sin duda fenomenal la fiesta ahí en Cancún. Y pues bueno, el no ya lo tenemos garantizado como lo pudimos ver. Entonces siempre hay que buscar la manera de tener un sí. Y los papás la verdad es que son fundamentales en los sueños de sus hijos. Siempre apóyenlos, sea cual sea la carrera que quieran tener. Hasta aquí la segunda parte de los deportes. Regreso con ustedes. Emociona ahora muchísimo más ver estas imágenes de Checo escuchando el himno. Y bueno, pues para muchos ha llegado la temporada de vacaciones, vacaciones de verano y se están preparando para viajar. A mí me gusta.